Te molaría Por eso digo Te molaría Que yo te pasase Títulos y descripciones Y con eso Tú vayas gestionando miniátulos A ver que sale de ahí No, no, si quiero no Si quieres tú Yo es por probar Yo es por probar Pues seguramente Dedique las noches A grabar el tema De las noticias Así que Buscaré todos los días Por la noche Las grabaré Y las dejaré A lo mejor Para el mismo momento O para el día siguiente Claro Es que ahí está la cosa Un mínimo de tres vídeos Un mínimo de tres Noticiero Básicamente Es Cámara Y de vez en cuando Debo decir Yo que sé Pues Vais a tener Esto 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 Y esto Ya ahí Te imaginas tú Un poco El resto Esto 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 Te imaginas tú Esto 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 A ver, yo pondré cámara Porque soy muy expresivo Y yo creo que Gana Gracias por ver el video Vale A ver, marketing no, pero Por una cosa que tengo Que es que soy jodidamente expresivo ¿Qué pasa con la música? ¿Sabes? O sea Otra cosa no, pero expresivo así un rato Y entonces Puedo tirar un poco por ahí ¿Qué pasa con la música? Vale O sea Espera un momento Se me acaba de ocurrir una cosa Estelian ¿Por qué no mezclamos ambos mundos? ¿A ti qué te costaría menos? Te pregunto ¿A ti personalmente ¿Qué te costaría menos? ¿Hacer la miniatura? ¿O hacer vídeos cortos sobre noticias? Una sola noticia Una Los shorts que estábamos haciendo antes Pero en vez de ser clips Una noticia De como mucho un minuto Yo no quiero monetizar Quiero que el canal Tire pa'lante ¿Por qué? No Es que le acabo de pensar Porque digo ¡Hostia! Es que no... No sé cómo gestionarlo, tío Te lo juro Mira, hoy puedo hacer una prueba ¿Vale? Hoy subir noticias sin editar mucho ¿Vale? O sea, simplemente lo que es grabar y... Y ya ¿Vale? Ver cómo tira Y a partir de ahí Vamos haciendo También sería buena Ir sobre seguro Se le suele llamar Vale, voy a ver si puedo mejorar la isla Porque esto me dan mejoras permanentes Eso me falla mucho hacer eso, tío Se me olvida ¿Eh? Vale Yo por eso lo suelo poner en automático Rollo... Por eso en los shorts y en cosas así Siempre... Siempre aviso ahí Rollo... ¡Eh! Por cierto, mira Tato esto Que lo sepáis ¿Vale, tío? ¿Vale, tío? Es que sabes el problema Que yo cuando Como Como yo no juego en monitor Yo juego en tele Ocupa todo mi plano Por eso en su momento Puse el automático Que salía cada 5 o 10 minutos Lo terminé quitando Porque no me gustaba Iba a poner otro Y al final no lo puse Pero tengo que poner otro Y al final no lo puse 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 Me voy a tener que escribir Empezar con Antes de nada Sí, sí, estaría bien Twitter Twitter Otra red que me gustaría Que tuviese mil movimientos Y nunca se Y nunca se Como hacerlo Sin meterme en problemas Lo gracioso es pensar Que ahora se utiliza más Que en 2015 Realmente Que ahora se utiliza más 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 Oye, ahora que lo pienso ¿Por qué no tengo puesto? No, porque te iba a decir Que el tema de las miniaturas No sabría cómo gestionarlo Porque te iba a decir Hostia Uy, ¿tú por qué no estás haciendo hierro O eso mierda? Que a lo mejor era mucha liada Pero sí Todo es verlo, lo vamos viendo Lo vamos viendo Porque si sale bien Puede ser la hostia Si no, pues Pues bueno, fue bonito ¿A qué he pegado? Claro, o sea Pero si son vídeos shorts Ya no harían falta miniaturas Por eso te digo Las miniaturas solamente serían En caso de las noticias Grandes Por eso te he preguntado ¿Tú qué verías mejor? Porque si fuese Miniaturas en general Hostia, cabrón Te recuerdo que al día Salen como 20 vídeos Eso es cierto Vale Entonces sí O sea Y te pregunto ¿Qué prefieres? Que sea una noticia Yo Con la cara Sin más Hablando así A cámara Diciendo Va, 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 va Y tú ya ¿Te ingenias? ¿O te He hecho un cable De alguna manera? Me No 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 Y ya está. Chino, a ver, obviamente, el link de la propia noticia te lo voy a pasar sí o sí. Eso te lo voy a pasar sí o sí, porque, creas o no, es importante. De hecho, cada noticia te la pasaría con su propio link y todo ordenadito. ¡Suscríbete al canal! Dios, que mi cabeza es un caos, tío. Yo por eso no valgo para... Para organizar cosas. Porque yo soy caos. Yo voy sobre la marcha todo el rato. No tengo un plan concreto, ¿sabes? Sino a lo mejor estoy grabando, se me ocurre algo en el momento, lo digo, pero no es que tenga pensado algo. Simplemente es que digo, ¿eh? Estaría gracioso. Y seguramente sería un gag que sería propio en la propia frase. ¿Sabes? Rollo... Yo que sé... Mira, vamos a buscar una noticia. ¡Suscríbete al canal!